muy buenas chicos bienvenidos a mi canal y otra jornada de pesca vengo a una aretha este embalse que lo he hecho bastantes vídeos aquí bueno he estado en agosto por aquí pescando días sueltos he conseguido coger alguna trucha se me ha dado bastante mala cosa porque bueno en agosto este embalse es muy muy malo de pescar como yo pesco siempre en superficie casi no se mantiene mucha comida abajo eso es muy difícil entonces creo que vine tres veces y conseguí cinco truchas voy a poner alguna captura de esas al final del vídeo pero no va a ser de hoy vale estuve posponiendo venir aquí para hacer una jornada ya un poco mejor bueno a ver que está de tormenta están cayendo los rayos por ahí pero espectaculares una jornada a ver si un poco buena yo creo que mejor día que hoy no lo ya que aquí es raro creo que esté así de tormenta y no haga mucho aire solo en torno a las 3 de la tarde me dio carta libre la chavala me dijo vete a pescar toda la tarde lo quieras creo que no acabó la frase y ya estaba camino de aquí chicos le tenía unas ganas impresionantes a este este mar si vengo con una caña vengo a estrenar una caña es una caña de cuatro metros son algo antigua pero bueno me costó al final me estaba en liquidación y 20 y 24 euros creo que me costó solo de cuatro metros así parece un poquitín fea pero luego está bastante abierta a la bien la tienda está bastante bien además tiene una acción muy muy buena y de cuatro metros para aquí para poder hacer lances largos porque encima vengo con el bulbo con un bulbo que es grandísimo bueno las moscas de paso un bailarín el matador con un hacle de corzo uy el hacle de corzo el tejadío de corzo y el hacle de gallo americano blanco y una efemera ahí así se ve para una escuela que para de llover debía de moverse a una está trolando esto más lo poder antes cuando cuando llegué en esa torreta de ahí cayó un rayo que estuvo realizando hace nada de cinco minutos me metí un susto bueno por lo que decía para poder hacer lances largos y el bailarín que yo creo que va a ser el que más me van a subir ya miraré a ver cómo hago estas luchas son bastante difíciles de engañar arriba aparte de que se están moviendo igual se va una y luego sabe dios andrés iba para arriba para la izquierda para la derecha no se les pilla aún no se les pilla el recorrido mucho entonces es muy es muy difícil bueno no está cebando nada yo marcho por el coche que me estoy poniendo pero bien a ver cómo se da bueno parece que ya está descampando la tormenta creo que está marchando para galicia pues está tronando para allá pero que mete miedo creo que no hay más tormentas que vengan esta fue la que nos afectó ahora no sé si se formará alguna más luego y se va no se va nada ahora también mirar una carpa en superficie ahí ahora también es un mal momento este embalse es un pequeño embalse es un contraembalse de otro embalse ahí se ve una trucha ahí muy muy lejos no le llego ni con este bullo entonces está subiendo y bajando subiendo y bajando cada dos horas subí te baja igual te subo y baja un metro y medio está muy bajo ahora mismo aún puede bajar un poco más y luego va a subir cuando suba que es cuando abren arriba las compuertas es cuando baja corriente y es cuando normalmente cuando suelen encebarse más normalmente ya os digo que este embalse es muy raro muy raro y muy muy difícil de pescar hacia arriba virgen santa chavales virgen santa la que dejaba de caer ahora como me falló el móvil se formó una tormenta ahí encima de mi cabeza está parando ahora pero parecía que era de noche vaya granizada acaba de caer y vaya vaya aparato eléctrico traía madre mía que tuve que venir aquí al coche a refugiarme bueno parece que está parando a ver si ahora que está parando se activan un poco madre mía la que cayó lo bueno que tiene que parece que está subiendo el embalse parece que está subiendo lo que pasa es que ya ya os digo esto mejor en tres o tres o cuatro horas que estoy igual sube y baja dos veces solo se mueven cuando está subiendo cuando comienza a bajar o está estancado malo bueno pues ya tengo todo preparado ya fijaros una caña de cuatro metros como me ha quedado la cuerda es que es que larga es la del bailarín que creo que es con el que voy a sacar las luchas y llevo una efemera que si me fallan al bailarín y hay alguna muy puesta comiendo arriba dipte los moscas muertas se la dejo en superficie derivando oye no se va nada chicos no se va nada bueno voy a probar a ver que te lanza esto y a ver cómo cómo bailaría la mosca va bien bien si a esta distancia baila la mosca perfecto perfecto ahora a buscar tu trasteabando por ahí joder es una boja es una boja creo que hay una trucha dos por ahí y otra que acabo de verse para ahí son las primeras que estoy viendo las que hay veces que se me echan bocas me meten unos sustos mira esa es una trucha lo que yo os digo seguramente haya sido esa de ahí una que revisar para ahí que ya está por aquí arriba mira eso fue una trucha y al aire eso fue una trucha cuando tenía la primera mosca fuera del agua que asomó la cabeza a ver si la cogía y no la cogió creo que es la que anda por ahí cebando que difíciles chicos mira dónde está mira dónde está vamos ahí está se fue qué pina macho qué pina ya clavé una Dios con lo difícil que es vamos a ver que mira la 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 Ahí está otra A ver si no se me va esta A ver si no se me va A ver si no se me va ¿Qué potra? Clave una, creo que esta era La segunda que había por ahí Madre mía, que fuerza tienen, colegas Para estar aquí en aguas paradas Hay que andar con cuidado Porque como está el anzuelo sin muerte Depende de por donde claven Qué bonita es Qué bonita es Venga, sí, nunca me vayas ahora Después de la lucha Ahí está Ahí cayó, chicos La primera Ay, qué bonita Ahí se va Bien, qué bonita es Ahora, voy a estar en una Conocので Adiós Subió el bailarín y no cogió la mosca Vamos Subió el bailarín subió una la tengo no te me vayas para el árbol de las guirnaldas virgen santa que es su vida chavales virgen santa que es su vida mira que es raro que suban así lloviendo lloviendo tan fuerte creo que fue el bailarín a ver si no se me va si fue el bailarín mismo tamaño que la otra ahí está mirad que bonita esta pinta roja esto parece que se ha peleado con algún cormorano mirad que vida tiene ahí vamos bonita he visto aquí una enorme cebar no me ha subido nada es que es una pena porque aquí cuando se pone a llover como ahora no suelen cebar se paran de cebar cebarían si hubiera alguna eclosión o algo de de pardones pero no no hay eclosión de nada no sé ni cómo llevo dos y otro que se me fue y dos que me han subido y por cierto a ese árbol de ahí le llamo le llamo el árbol de las guisnaldas porque no sé si lo veréis pero creo que hay como ocho o nueve buldos ahí agarrados si tuvieran luces de los buldos ya estaría decorado para navidades para estas navidades hay que ser bien inútil para dejar los buldos ahí venga hombre madre mía que el cacharro se me acaba de echar ahí chavales vaya cacharro se me acaba de echar ahí creo que lo he pinchado creo que lo he pinchado que pena colegas que pena que pena que pena porque parecía buenísima es difícil clavarlas a estas distancias debe de haber unos 35 metros por ahí a ver si tengo suerte y no la he pinchado tiene pinta de que va a salir el sol en nada ya subió una otra más la tengo mira está la cogí bien pero no es muy grande a ver si no se va que pena la grandeza que pena la grandeza virgen santa como pelean chavales bueno otra más chicos y creo que esta va a ser la última ya pero paró de llover ahora y está saliendo el sol otra vez pero está haciendo muchísimo aire ya esta la cogí al agua y creo que esto se está fastidiando porque encima ahora ha llegado un embals arriba del todo y va a comenzar a bajar y esto cuando cuando empieza a bajar no se mueve ni una arriba voy a hacer unos lances luego subir un poco para arriba pero creo que aquí ya dificililla la cosa nada no se ve nada y no me extraña porque con el aire que hace bueno conseguí sacar tres dos horas he movido cuatro o cinco truchas una grandísima otra que viceval que una vez solo no la ha vuelto a ver y ahora mismo ya nada ya no quedó el sereno ni nada podría haber movido más si hubiera puesto un perdigón de hecho todos esos los que están ahí en el árbol ese están todos con perdigón no lo garantizo salen más truchas pero no tiene ciencia ninguna es muy fácil para escarlas así a ver si no sé si vendré este año antes de que cierre la temporada para aquí si vengo ya no vengo solo vengo con un colega que le dije a ver si veníamos aquí un día no sé si querré la venir si no hay tramos muy buenos ahí para arriba pero hay que bajar por el monte está está complicado y y cada día como estoy volviendo más vago pues nada os dejo con unas imágenes que ya bueno ya os dije que del mes de agosto alguna trucha que iba pillando venía aquí de vez en cuando algún día que no me apetecía ir al río y venía aquí a echar unos lances iba engañando alguna tontita hubo un día que cogí una tormentísima en agosto que se empezó a poner todo esto de niebla se veían cebar o sea se veían o se escuchaban cebar grandísimas pero había tanta niebla que es que no veía 5 metros chicos subió la tengo la tengo uff qué buena es uy qué buena es uy qué buena es uy qué buena es uy 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 vaya uy 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 Madre mía. No sé cómo no se me ha soltado aún. Ahí va. Pues la potra que tuve que se le soltó la anzula era bismita. Justo cuando la tenía en esa cadera. Mirad qué preciosa. Pensaba que era más grande. No, ahí se va. Ahí no sé si se ve una trucha o fue una carpa. Una trucha. Una trucha, chicos. Qué potra tuve, chavales. Qué potra tuve. Uf, hay mucha alga ahí. Hay mucha alga ahí. Menuda potra. Además parece buena, ¿eh? Vamos a ver qué tal es. Buah, espero que no me líe mucho la cuerda. La cuerda está más que liada ya. Ahí va. Menuda potra tuve, chavales. Esto sí que es llegar y va a salir el santo. Y por cierto, tiene aquí una herida. Mirad qué heridísima tiene. Esto de un cormorán o una nutri, no tengo mucha idea. No, no es grande, no, ¿eh? No es muy grande. Ahí se va. Y ahora quitar el lío. Creo que voy a tener que hacer la cuerda de nuevo. Me da mi tiempo, tengo, o sea que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mirad qué bonita! ¡Qué dientes! Sí, se formó. Se formó una. No creo que tarde mucho. A lo sumo, 10 minutos o 15. A ver si empiezan a soltar agua arriba, porque como no suelten agua arriba, aquí no hago nada, ¿eh? Vamos, quito. No se mueve nada. ¡Oh, Virgen Santa, cómo cae! Si cambio fuerte, aunque no abran arriba, igual se mueven, ¿eh? ¡Vaya manera de llover! Hasta incluso por aquí me estoy mojando. ¡Madre mía! Mirad, chicos, aquí antes, hace ya muchos, muchos, muchos años, yo era muy pequeño. Creo que, pues lo menos, tenía yo 12 años, unos 33 años, yo creo que habrá pasado. Antes de aquí, esto de aquí era todo huertas, todo esto que veis aquí. Había un árbol, pero vamos, no mucha cosa, todo por ahí arriba era huertas. Había una casa ahí arriba que vivía una señora muy, muy mayor. La pobre murió aquí, estaba ella sola, se conoce que se le murió el marido y los hijos, cogió una depresión, tenían una casita aquí y se vino a vivir aquí ella sola. Aquí, bueno, esto es de separado de todo, de la exhibición, de todo. Había de decir que antes había una carretera que estaba algo mejor, se podía bajar en coche, pero ahora ya es muy, este sitio ya es muy inaccesible, ya en todo terreno, igual dentro de unos años ni con eso. Bueno, y bueno, tengo aquí buenos recuerdos. Y aún quedan barriles por ahí de cuando esto era un poco huerta, era todo huerta. La casa la tenía, estaba por ahí, por ahí arriba. Creo que debe de estar ya totalmente destrozada. No sé si habrá algún jabalí por ahí, porque escuché bufar algo. Puede que haya algún jabalí por ahí también. Bueno, el sitio ya veis, es precioso. Bueno, aquí ya venía yo de muy pequeño a pescar. Había bastante trucha de aquella. También hubo una temporada que había mucho black bass. Desapareció el black bass. Y anguilas. Anguilas cogí muchas, la fonda meruca. Mi época de niño de severo. Pero ya las cogía mosquitos también, muchas. Bueno, parece que está comenzando a parar. Y pegó la vuelta. Es muy difícil el bañarlas aquí, macho. Muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Tengo, al aire. Al aire, chicos. Qué subida. Qué subida más guapa. A ver si no se me va, porque pocas voy a tener. Qué guapa la subida al aire, chavales. Qué guapa. Guau. Se ha puesto loca. Dios. Tirones me tienen. No, 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 no. Qué guapa la subida al aire, chicos, qué guapa, qué guapa, qué guapa, mirad qué bonita. A ver si la puedo enseñar un poco. Están muy vivas, muy vivas. Ahí se va. A ver si hay alguna más que hay. Ostras, tengo aquí uno al lado, tengo aquí uno al lado, tengo aquí uno al lado. ¡Yii! Casi la cojo al aire. Casi la cojo al aire. Si llega a saltar un centímetro más, la tengo al aire. Se cebo una ahí ahora. La tengo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, qué bien se echó. Creo que se me va a ir, no hace más que coletear. O se me va o me lía la cuerda entera. Tirones mete. Esta cuerda creo que ya está liada no, lo siguiente. Lo siguiente. Mira, creo que se le fue el anzuelo y viene liada la trucha ya, ¿eh? Sí, sí, bueno, viene con un lío, qué madre mía. Qué bonita. Ahí se va. Ahí se va. No sé si sería alguna de las que cogí en agosto o las que se me fueron. Podría ser. Ahí está. Joder, qué susto me dio. Virgen Santa que me entró en los pies. Qué potencia. Ya tienen, colegas. Guau. La me puso de primavera. No sé si me habrá liado la cuerda otra vez. Creo que voy a tener que poner ya un bailarín y pista. Bueno, otra más, chicos. Ahí se va. Por increíble que parezca, estoy viendo carpas. Y mira que ya está el agua fría, ¿eh? Mira, están veniendo dos por ahí. Las voy a espantar ahora. Ahí viene una. Se ha espantado ya. Mira, dos, tres. Tres carpas. Cuatro, 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 cuatro. Además, buenísimas, colegas. Y aún estoy viendo por ahí alguna, tomando lomo. Alguna carpa. ¡Ey, ey, ey! Hay una trucha ahí, hay una trucha ahí, hay una trucha ahí. Y la estoy viendo. La estoy viendo, la estoy viendo. A ver si esa pez ha visto. La dejé de ver. La dejé de ver. Y la tengo, la veo, la veo. A ver si le coloco la mosca. Sube, subió. La primera de la tarde. Madre mía, la había lanzado. Estaba subiendo muy rápido por la orilla, muy rápido. Mira, el que acaba de llevarse otra ahí ahora. Para estar en el embalse alto, pues están, están quedando, ¿eh? Ahí va. Ahí cayó la primera. Y ahí se va. Como tiene que ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí está. Virgen santa, ¿cómo tiran? Virgen santa, ¿cómo tiran? Virgen santa, ¿cómo tiran? Viene muy, muy, muy ligada, muy ligada viene. Viene muy, muy ligada, muy ligada, muy ligada. Viene muy ligada, muy ligada, muy ligada, muy ligada, muy ligada. A lo que tengo que llegar, tío. A lo que tengo que llegar, Robert, para mover una trucha, tío. Bueno, que Dios me perdone. No, 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 no. Ahí está. La tengo. Ahora, que le cayó la cabeza. No es mala, no es mala, no es mala. Uy, qué rápido se fue. No es mala. 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 ¿Cómo viene para acá? ¿Cómo viene para acá? Se le fue el anzuelo justo Ahí se va Subió, la tengo A ver si no va para las algas No vayáis para las algas Están aquí, aún vino para acá Tuve suerte, pero alguna va a ir para las algas Y la voy a liar Mirad, hay otra zabanda ahí El árbol de las guirnaldas Bien, bien, tira para ahí Se fue Esta se fue, chicos Pensé que me marchaba por ahí Con la línea, perdón Agarró aquí Y se fue ¿Qué? 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 Gracias. Subió. Me cago en la hostia. Qué buena era, chavales. Qué grande era, macho. Creo que la toqué, eh. Se echó el bailarín. Madre mía, qué cebada metió. Subió otra vez. La tengo. Ahora sí. Pues pensé que la había tocado, eh. Pensé que la había tocado. A ver si la muevo con las algas que hay aquí. Mira, acabo de llevarse otra para arriba. Bueno, así no se nos va porque pocas voy a tener, eh. No me hagas. No me hagas. y y la trucha y ostras lo que acabo de ver ostras lo que acabo de ver madre de dios madre de dios que delfín chavales madre de dios que delfina y virgen santa virgen santa bueno pues le va un rapala de nueve centímetros no sé dónde estará cruzar todos los dedos de las manos y de los pies ah SSI ah 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 Tengo algo Tengo algo Creo que la tengo Creo que la tengo Creo que la tengo Creo que la tengo Y se me fue, chicos Se me acaba de ir Con la zona sin muerte Se me acaba de ir Se me acaba de ir, macho Virgen santa Vaya trabuco debía de ser, colegas Vaya trabuco debía de ser Qué lástima, colegas Qué lástima Qué lástima Te voy a decir la que vi Ahí a asomar la aleta Porque la había visto Estaba ahí lanzando Y nada Y había visto unas ondas ahí Justo donde lancé ahora Pues atacó el rapala Atacó Pelona con el ozolo sin muerte Es imposible, macho Es muy, muy, muy difícil Vaya trabuco debía de ser, colegas Joder, chavales Ostras Estaba mirando ahí un tricóptero Ahí como estaba botando Y acaba de salir una trucha A comerla ahí al agua Mirad, acaba de saltar una ahí Donde tengo yo el bailarín Por ahí Pero es que asomó el cuerpo entero Para cogerlo Mira, la tengo Subió, 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 subió Qué buena Qué buena Pues no me subió el bailarín, eh No me subió el bailarín Es buena, es buena Pensé que se me echaría el bailarín Porque estaba el tricóptero ahí Tic, 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 botando Yo mirando para él Tic, 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 tic Hostia, qué pena Tener la cámara apagada Qué pena Salió ahí la cabeza Fumba Fuera tricóptero Hostia, qué guapo, chavales Qué guapo Pero bueno, se fue Se me fue, se me fue Me fue, se me estima Con eso ете Comunicaciones Reír Lo que ha Te aguado cap乙 Quame Quame Te aguado Sala Quame 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 quién Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.